No era suficiente con los Shinies, ¿no? ¿Verdad Game Freak? ¿Shinies regulares? ¿Quién quiere Shinies? ¡Ultra Shinies! Gracias Game Freak. ¡Pou! Te lo dije. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos. Bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer. Vamos a hablar de Ultra Shinies. No estamos hablando de Shinies regulares. Bueno, se ven... Son parecidos, son iguales en realidad. Lo que cambia es solamente una cosita y de eso es lo que vamos a estar hablando en este video. Bueno, por lo menos creemos que lo que cambia es solamente una cosa. Pero vamos a hablar de eso. Ok, este tema de los Ultra Shinies se viene tocando yo creo que hace meses, quizás hasta años. Yo lo vengo escuchando desde hace meses. Pero he escuchado youtubers que han dicho que es un rumor que viene desde hace años atrás y no es oficial por parte del juego ni de Game Freak que digan, les presentamos a los Ultra Shinies. No tienen un nombre. La gente les está llamando Ultra Shinies porque... No sé, porque se ven... No sé, no sé por qué le llaman Ultra Shinies. Pero ese es el nombre que está sonando por todos lados. Ultra Shinies. Y eso es lo que vamos a hablar en este video. ¿Cuáles son las probabilidades de que puedan conseguir un Ultra Shiny? ¿Cuál es la diferencia entre un Shiny regular y un Ultra Shiny? Esas cositas. Y vamos a empezar por la información que tenemos de Cerebi. Toda la información que estoy sacando de... Que estoy presentando en este video. Los enlaces van a estar en la descripción. Tanto como de Cerebi. Como unas cuantas imágenes que estoy sacando de otro youtuber que se llama Pokétips. El link de su canal va a estar en la descripción. Así que si quieren pasar por allá y ver el video de él. Pasen por allá. Ok, vamos a empezar a leer la información de Cerebi. Cerebi es una página que tiene mucha información correcta. Sobre los juegos de Pokémon, las series y todo lo relacionado con Pokémon. Muchos de ustedes deben conocerla. El website es en inglés. La página está en inglés. Yo tuve que usar el traductor para poder traducirla. Y hay algunas palabras que no están 100% bien traducidas a lo que sería la jerga de Pokémon. Pero ustedes van a entender todo lo que dice aquí. Aquí dice variedad brillante. Cuando dice brillantes quiere decir Shinies. Variedad de Shinies. En Pokémon Sword y Shield hay dos tipos de variedad de animación Shiny. Está en las estrellas tradicionales que todo el mundo conoce. Y un nuevo efecto con cuadrados giratorios que lo tienen que estar viendo al lado. Obtener los diferentes efectos se explica simplemente como una posibilidad aleatoria. Vamos a ir a las probabilidades en un momento. Vamos a continuar leyendo. Con la cría de Pokémon se puede conseguir ambas modalidades. Con los encuentros estáticos. Que entiendo que eso significa los encuentros salvajes. También se pueden conseguir ambas modalidades. Y en los Max Raid Battles. En las incursiones también se pueden conseguir. Cuando te encuentres con un Pokémon brillante tendrás una probabilidad de... 15 de 16 de ser un Pokémon con el brillo de las estrellas. O sea, con el brillo tradicional. O sea, 15 de 16 van a ser Shinies regulares. Cuando, o sea... Vamos a continuar leyendo porque es que los voy a confundir un poco, pienso, con las probabilidades. Así que vamos a tocar las probabilidades al final. Los brillan los cuadrados. Sin embargo, debido a una P. Cool... Ok. Esta es la situación. Ustedes saben, porque es que los voy a enredar con los números ahí. Les voy a explicar mejor. Cuando ustedes buscan un Shiny sin racha, sin ningún tipo de aumento de probabilidad. Simplemente las probabilidades neutrales o básicas de encontrar un Shiny es 1 en 4.000 y pico. 4.096. 1 en 4.096. Ese es el encuentro de un Shiny. La probabilidad de encuentro de un Shiny regular. Una vez uno encuentre un Shiny regular, que de por sí es difícil. Obviamente con las rachas y con las batallas. Pues uno puede aumentar esa probabilidad. Pero, vamos a poner que tenemos una probabilidad de 1 en 4.096. Si llegamos a sacar un Shiny de esas probabilidades, dentro de ese Shiny hay otras probabilidades que tenemos que alcanzar para sacar ese Ultra Shiny o Shiny diferente. Que lo único que varía, como ya les dije, es en los brillos que salen del Pokémon al momento de que aparece. El color del Pokémon Shiny sigue siendo el mismo. No es como que un Shiny, un Ultra Shiny tiene una variación de color diferente al Shiny y al normal. No es el mismo color, lo único que varía son los brillos que salen al momento del Pokémon aparecer. Ok, ¿y cuáles son las probabilidades de que dentro de que yo saque un Shiny, ese Shiny pueda ser Ultra Shiny? Las probabilidades son de 1 entre 16. O sea, de cada 16, uno tiene probabilidad de ser ese Ultra Shiny. En este momento, hay algo en el juego. No se sabe si es un error. No se sabe si es a propósito. Pero en los encuentros salvajes, en los encuentros salvajes únicamente, la probabilidad está invertida. De cada 16, 15 van a ser Ultra Shinies y uno solamente va a ser un Shiny regular. Entendemos que debe ser un error, porque ya que son Ultra Shinies, deberían ser un poco más difíciles, ¿verdad? Y en esta modalidad de buscar Shinies de modo salvaje, pues es más fácil. O sea, en modo salvaje ahora mismo, lo difícil es encontrar un Shiny regular. Pero está invertido. Ahora, si vamos al método Masuda, con la crianza de los Pokémon, ahí la probabilidad está como se supone que sea. Uno de cada 16 te puede salir Ultra Shiny. O sea, uno de cada 16 Shinies. Recuerden eso bien, no es como que uno de cada 16 Pokémon que veo... No, es uno de cada 16 Shinies. Así que la probabilidad es bien, bien bajita. Si lo vemos en cuestión de probabilidades totales, para uno poder encontrar un Ultra Shiny es uno en 60.000. Que esas probabilidades son casi nulas. O sea, es rarísimo que alguien vaya a encontrar entonces un Ultra Shiny. Por eso es que nadie ha presentado un Shiny regular en aparición salvaje. Nadie... O sea, se entiende que todavía no hay un video de que eso haya ocurrido. Porque debe ser tan y tan difícil. ¿Y por qué digo Shiny regular? Porque ahora mismo en los encuentros salvajes, lo difícil es encontrar un Shiny regular. Lo fácil es encontrar un Ultra Shiny... Como le quieran llamar. Claro, o sea, no tienen un nombre oficial, pero ya ustedes me están entendiendo a lo que yo me refiero. Ahora, estamos hablando de encuentros salvajes. Ya tocamos ese tema. Encontramos el método Masuda. Y también se pueden conseguir en las incursiones. Todavía no he visto algo en las incursiones que indique que pueda salir de esa manera como un Ultra Shiny. He visto Shinies regulares, pero no he visto Ultra Shinies. Pero de seguro también se puede. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué Game Freak hará? ¿Arreglará esto con una actualización? ¿No lo arreglará con una actualización? ¿Será a propósito como que... Ok, en encuentros salvajes, ya que quizás es un poco más difícil que el método Masuda... Pues invirtieron a propósito los valores. Y mira, ¿es más fácil sacar Ultra Shiny de esa manera? No sé qué pensar. Lo que sí sé es que si es un error y va a llegar el momento que lo actualicen... Entonces se va a poner bien difícil la cosa para poder obtener un Ultra Shiny. Por lo cual yo creo que voy a hacer Shiny Hauntings un poquito más seguido de lo que yo pensaba. Yo pensaba enfocarme más en la historia. Pero creo que esto me motiva a decir... Espérate, esta oportunidad no se puede dejar pasar. Hay mucha gente que ya está consiguiendo sus Ultra Shinies. Y si llegado el momento llegan a actualizar el juego y remue... O sea, no remueven, pero invierten los valores de esa fórmula, de esa ecuación o lo que sea. Que sea eso. Yo no soy programador, no sé nada de eso. Pero si invierten esos números, los Ultra Shinies van a ser ultra difíciles. Así que aquellas personas que les guste ser... O sea, les gusta encontrar Shinies a aquellas personas que sean Shiny Hunters. Mi recomendación es que empiecen lo antes posible. Porque va a llegar el momento... Si es que pasa, ¿verdad? No se sabe todavía Game Freak. Yo dudo que Game Freak hable sobre este tema. Simplemente si hacen una actualización la hacen y ya. Pero, si llega a ocurrir, pues los Ultra Shinies, como les dije, van a ser ultra difíciles. Este video como tal, no estoy tocando el tema de qué podemos hacer para aumentar la probabilidad de encontrar un Shiny. Si quieren saber el método de Shiny Hunting de este juego nuevo. Qué es lo que deben hacer para aumentar su probabilidad. Tengo otro video que voy a dejar por ahí para que lo vean. O en la descripción también va a estar el enlace para que vean ese video. De qué es lo que deben hacer para aumentar la probabilidad de que ese Pokémon que están buscando Shiny aparezca. En este juego es una combinación de unos juegos viejos con Let's Go. Y combinaron varias cosas que te ayudan a aumentar la probabilidad. No es tan fácil como Let's Go. En mi experiencia, la única vez que he hecho Shiny Hunting no ha sido tan fácil como Let's Go. Mucha gente ha dicho lo mismo, como que no, no es tan sencillo sacar un Shiny como el Pokémon Let's Go. Pero, ya hay mucha gente con sus Shinies, obviamente, es cuestión de suerte. Si las probabilidades ayudan a aumentar las probabilidades, pues todo el mundo quiere aumentar sus probabilidades. Pero, al final de cuentas, tú puedes tener las probabilidades aumentadas al máximo. Pero, si la probabilidad no, o sea, si la suerte no está contigo, no hay Shiny, no hay probabilidad que valga. Porque, ¿no tuviste suerte esta noche en 4 horas de Shiny Hunting? Pues, lamentablemente, tienes que continuar como estuve con mi Porygon, yo como... ¿Cuántas horas fueron? Cerca de 40 horas buscando un Porygon Shiny en el Pokémon Let's Go. Así que, déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre esta nueva modalidad. ¿Cuál les gusta más? ¿Los Shinies regulares que botan las estrellitas? ¿Les gustan más los cuadraditos, los cubitos esos? No sé cómo llamarle. Pero, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Consideran que en realidad no les importa cómo salga el brillo después que sea Shiny el Pokémon? Porque su color cambia. Eso es lo que más importa. En lo personal, a mí como que... Es que cuando a mí me ponen un reto, cuando me ponen algo más que uno puede encontrar, pues a mí como que me pica la vena de que quiero, o sea, por lo menos uno. Conseguir uno para sentirme como que, ok, tengo uno de cada uno. O sea, quizás no vaya a ser uno de cada uno, porque eso va a ser, yo diría, casi imposible. Pero, por lo menos, tener un Ultra Shiny y un Shiny en el juego nuevo, no me molestaría y creo que a nadie le molestaría. Obviamente, entiendo que vamos a sacar varios Shinies, porque vamos a dedicarnos después de lleno a hacer Shiny hunting casi todos los días. Pero, por el momento estoy con el modo historia, ustedes saben ya. Así que, me dejan en los comentarios qué opinan de todo este tema de los Ultra Shiny, las probabilidades, piensen que lo vayan a cambiar otra vez, para que los Ultra Shiny sean más difíciles que los Shinies. Me dejan todo eso en los comentarios. Espero que les haya gustado el video, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo.